Canal San Roque. Radio Televisión Municipal. Canal San Roque Radio. 89.6 FM. Canal Deportivo. Saludos, es tiempo para la información del deporte. Si bienvenidos o si ya llevan con nosotros un buen rato. Este es el tiempo para la información del deporte. Esto es Canal Deportivo que viene cargado de muy buenas noticias en el mundo del deporte. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido hablando de la División de Honor Andaluza. Madre mía, cómo ha empezado el San Roque, el Club Deportivo San Roque de David Guti en esta última jornada, bueno, de la primera vuelta. La segunda vuelta va a comenzar el sábado a partir de las seis y media ante el Aroche Club de Fútbol. Segundo partido en casa consecutivo para los de Guti, que ganaron 4-2 al líder. 4-2 al Castilleja Club de Fútbol este domingo en uno de los partidos, superpartidos, en el cierre de la primera vuelta en ese grupo primero de División de Honor Andaluza. Tiempos sanroqueños y alixeños dejaron sobre el tapete del Municipal Manolo Mesa. Buen fútbol, muchos goles y una merecida victoria. Y a 4-2 para el San Roque de David Guti, para seguir soñando, para seguir en la pelea por los puestos de honor. Antes de ir a ese partido, tenemos que comentar algo referente al Castilleja y San Roque, en este grupo primero de División de Honor Andaluza. Cayó el líder, los de Ceballos perdieron un partido 13 jornadas. Después, toda una racha que ha llevado a los de Sevilla a un liderato firme, que a pesar de esta derrota, no se ve de momento amenazada. Tiene un colchón bastante importante de punto. El San Roque da un golpe sobre la mesa y conserva intactas sus opciones. Así que, vamos ya así con lo que ocurrió en ese partido este domingo, en el que ganó 4-2 de forma brillante el conjunto sanroqueño al Castilleja, el líder del curso, en un vibrante encuentro de cara al aficionado, que lo disfrutó mucho, donde el conjunto rojillo supo competir y sobreponerse a un marcador adverso por dos veces a los tantos de Martín. En el minuto 12 y Gómez Alamón, en 51, los soberbios dobeletes de Juan Llaves y Ayala daban los tres puntos en juego a un grandísimo, a un soberbio sanroque, que tumbó a un líder sólido que llegaba con solo dos derrotas en el trayecto de la primera vuelta. Enseguida vamos a escuchar las valoraciones de ambos entrenadores. Habla primero el técnico del Castilleja, Ceballos. Buenas tardes. Pues sí, resultado inamovible. Felicitar en este caso al equipo local, que ha sabido aprovechar sus ocasiones. Es cierto que, bueno, pues prácticamente yo creo que los seis goles que se han visto en el día de hoy han sido a balón parado. Es un equipo, el vuestro local veterano, sabiendo jugar este prototipo de partidos. Son partidos intensos, partidos que hay que saber buscar ese balón parado, donde tienen una artillería tremenda y, bueno, pues insisto, nosotros hemos intentado. Recuerdo que inclusive con el 2-2 hemos tenido un mano a mano, pero que al final del partido el cómputo general, en este caso, San Roque ha sido superior, insisto, en ocasiones y en gol. Y por lo tanto, pues poco más hay que decir a un resultado contundente, a dos equipos que tenían la puerta muy bien defendida a lo largo de esta temporada y que, curiosamente, se hace seis goles en este tipo de partidos. Yo creo que ha sido abierto, ha sido vibrante cara al espectador y que esperemos que al final de temporada, pues sean dos equipos que apuesten por esa posibilidad de ascenso. De todos modos, como bien dices, el partido está abierto. Podéis marcar esa ocasión, pero bueno, el fútbol es lo que tiene. ¿Te marca, hallar un golazo y sacar el partido? Sí, sí, es que poco más hay que decir. Cuando hay buenos futbolistas en el campo puede producirse estos aspectos. Es molesto con mi equipo porque es cierto que conocíamos, en este caso, al equipo del San Roque. Sabíamos que iban a provocar ese balón parado y realmente hemos estado muy desacertados, a veces, con la habilidad de la veteranía para que el árbitro pique y haya balón parado, tanto en córne como en faltas y yo creo que en ese aspecto hemos estado muy deficientes hoy y bueno, esto es un camino muy largo, tenemos un corzón importante, no vamos ahora a pensar de que lo que hemos hecho no nos vale y al contrario, pues hacer una lectura de lo que hemos vivido en un campo pequeño, un campo complicado y contra un equipo que es muy buen rival y ya digo, el lunes a empezar a trabajar, a seguir con los aspectos que venimos trabajando y a ser valientes para intentar seguir siendo un postor en esta categoría. Termina la primera vuelta y usted ya ha visto todos los equipos. ¿Cómo ve este club deportivo de San Roque? ¿Lo ve luchando por el ascenso? Sí, para mí hay cinco o seis equipos que serán los que nos peleemos y en este aspecto serán estos dos equipos estando peleando a final de campaña por esas dos o tres plazas que se puedan alcanzar y ya digo, para mí hay cinco o seis equipos abiertos con buenas cualidades cada uno de ellos para poder pelear hasta el último momento. Bueno, pues la verdad que bueno, es lo que esperábamos de ellos era un equipo que defendían fuerte, que en el fútbol... Habla David Guti, entrenador del San Roque. No arriesgaban casi nada en la salida y sabíamos que a Barón Pará sufrían y bueno, le hemos incidido bastante en eso. Yo creo que destacan nosotros el trabajo que hemos hecho de desgaste sobre todo en los primeros 45-50 minutos, los que el equipo ha trabajado muchísimo y después nos ha dado posibilidad también de que ellos se echaran atrás. Sabíamos que con el empate ellos aquí fuera de casa pues yo creo que iban a darlo por bueno en vista de cómo estaba el partido y sabíamos que teníamos que arriesgar un poco en los últimos minutos y hemos metido a Yala en la media punta y bueno, nos ha salido perfecto. Cómodo el fútbol lo que tiene, ¿no? Ellos tienen un mano a mano que sacamos casi bajo palo y en la siguiente ya le meten un golazo. Sí, lo que pasa es que es verdad que ellos, quitando los dos goles y esas jugadas no han tenido ni un entorno de tres palos y nosotros habíamos tirado balones al palo, de Chupis, remate de Trujillo al palo, parada del portero y hemos estado creándole bastantes ocasiones. Pero sabíamos que el fuerte de ellos era el robo y la salida. La jugada esa además viene de una contra nuestra, en la que la hacemos mal, no hacemos la falta y al fin acaba la jugada allí en aquella banda. Entonces, bueno, pues contentísimo por el trabajo y porque hemos visto, sobre todo hemos visto en casa ya al equipo que se está viendo fuera, porque este equipo que hemos visto hoy nuestro es el que se ve fuera de casa todas las semanas. Un equipo que todo el mundo nos destaca por la contundencia, porque es físicamente fuerte, porque va al choque, porque cuando tiene balón tiene después opciones de ataque, cuando marca es difícil que se nos vaya. Y hoy, bueno, pues también destaca que hasta ahora en casa nunca habíamos sido capaces de remontar un resultado o de por lo menos igualar un resultado después de marca a los contrarios y hoy hemos sido capaces, pues no dos veces por delante. Son tres puntos, no deja de ser tres puntos, pero de cara al resto de la liga, oye, ahí está el Sandro quedándole... Sí, además, lo que hablamos el otro día, acabar la primera vuelta con 29 puntos, que nosotros habíamos calculado unos 30 puntos la primera vuelta para estar en opciones de ascenso, hemos acabado con 29, ganándole al líder, marcando cuatro goles en casa, un equipo que llevaba nueve goles en contra solo en la primera vuelta y hoy encajado cuatro, que yo creo que tiene mucho mérito y creo que además que se ha visto que ellos es un equipo que es candidato al ascenso también, o sea, un equipo fuerte, rocoso, con gente arriba que tiene calidad. Nosotros nos vamos muy contentos y esto nos tiene que dar muchísima confianza y no creen que hemos hecho nada porque la liga va a ser todas las semanas así. ¿Qué te ha parecido el Castellano? Sí, es lo que me esperaba, habíamos visto algunos partidos de ellos y más o menos es la misma idea. Hoy han encajado más, pero tampoco es un equipo que concede muchas ocasiones. Sí, es verdad que sabíamos que a balón parado le podíamos hacer daño. Y nosotros a balón parado pues tenemos gente que va bien, tenemos gente que en el remate le complica siempre y sabíamos que en ese sentido ellos podían sufrir un poco. Pero después por lo demás, yo creo que es un equipo aspirante totalmente al ascenso y después de la primera vuelta que ha hecho con 38 puntos, son números de campeón indiscutibles. Lo curioso es que dos equipos que se han encajado nueve goles y metió seis. Sí, yo la verdad que no tenía en mente que el partido iba a ser tantos goles. Yo pensaba que iba a ser un partido más cerrado, que es más, que se iba a decidir por algún detalle en alguna jugada, pero bueno, sin embargo después hemos sido fuertes. Este campo también es verdad que da mucho pie a que haya goles cuando el partido se abre porque es campo pequeñito y las ocasiones van y vienen muy rápido y sobre todo en la estrategia te da muchas opciones. Y bueno, la verdad que sí, yo creo que para la gente que ha venido de Mahó y se ha divertido y se ha sentido identificar con el equipo. ¿Termina la primera vuelta también? ¿Qué balance hace de ella? Creo que terminamos el cuarto, ¿no? Bueno, depende del resultado que se hayan dado, podemos que está tercero o podemos estar cuarto empatado con el Recre, pero bueno, en puntos estamos bastante bien. Yo creo que la marca de puntos es importante. Esta es la línea de los equipos que el último año han ascendido, estaban más o menos en estos puntos. Y creo que con la sensación buena de que el equipo va a más. Yo creo que desde el principio vengo hablando que no hemos estado casi ni al 70% en la primera vuelta en muchos partidos por temas de lesiones, temas de futbolistas fuera, sancionados. Y creo que cada vez se va sumando más gente. Hoy ha aparecido Chispi, ha estado siendo un futbolista ya importante. Tenemos gente que están entrenando, que se van a incorporar y que seguramente nos van a dar todavía más calidad. Y eso hace que la plantilla sea cada vez más competitiva, que haya más gente con... Bueno, el banquillo, fíjate lo que había habido en el banquillo. Los que han ido entrando han ido mejorando a todos los que estaban. Quiere decir que eso nos va a dar muchísima garantía de cara a una temporada larga en la que en los últimos partidos se va a decidir el ascenso. Canal Deportivo. Canal San Roque Radio, 89.6 FM. Canal Deportivo. Mucha razón tiene el míster, David Guti. Esto va a ser una segunda vuelta, bueno, prácticamente como se suele decir en el gol futbolístico, a cara de perro, en este grupo primero de División de Honor Andaluza. Hemos hablado de ese partido entre el San Roque y el Castilleja. 4-2 para los sanroqueños. El Tomares. Vamos a continuar haciendo un repaso a lo que ha ocurrido en esta última jornada, o la jornada que daba ya, desembocaba en la última de la primera vuelta. El Tomares, tras su victoria por la mínima, ante el Cartagena se acerca a cinco puntos del Castilleja. Los amarillos arrancan el año como acabaron, una victoria y manteniendo su ventaja en la segunda plaza. Paso al frente, por tanto, en la cabeza para el cabecense y espeleño. Los de Carlos Marchena. Los del Carlos Marchena se deshicieron de un rival en racha, como el Chiclana, con claridad y poderío goleador. Y los cordobeses, por su parte, derrotaron sin contemplaciones a un atlético nubense desconocido, al que nadie había marcado nunca más de dos goles. También se acerca a las posiciones de privilegio La Palma, que venció al conjunto de El Viso y se queda a solo tres puntos del tercero. Los visueños ceden terreno. El Isla Cristina, por su parte, volvió a la senda de la victoria ante un ciudad jardín que cedió el partido en la primera mitad y se mantienen en la zona de descenso. El Guadalcacín firmó las tablas en Alcalá, consiguiendo un punto que puede saber a poco tras ir ganando, pero que tiene un gran valor, ya que deja a los jerezanos fuera del descenso. Mientras la reacción alcareña sigue haciéndose esperar. Las cámaras de la radiotelevisión de la Federación Andaluza de Fútbol, por cierto, ya lo digo, fueron testigos de este partido. También el Aroche acaba la primera vuelta fuera del descenso. Es el próximo rival del Club Deportivo San Roque, que jugará este próximo sábado en casa, en el Manolo Mesa, ante el conjunto nubense. A pesar de su derrota en San José, el triunfo es un auténtico oxígeno para los cañameros, que se sitúan a un solo punto de la permanencia. Y qué decir, del triunfo del Algabeño sobre el Torreblanca, para los locales, no valía otro resultado. Puede ser el punto de partida de una reacción en la segunda vuelta. Y el tiempo va a decir, el tiempo lo decidirá y en él se verá todo. Bien, pues ahora la clasificación en esta división de honor andaluza. La lidera, aunque haya perdido 38 puntos, tiene bastante todavía de colchón el conjunto sevillano en el Castilleja. Segundo el Tomares con 33, el tercero en la clasificación, puestos nobles para el Club Deportivo San Roque, que suma 29, 28, suma el Cabecense, que es cuarto, quinto el Espereño con 27, sexto el Onubense con 26. También esos mismos puntos para La Palma, que gana enteros. Está séptimo, octavo el Cartaya con 24, 23, el Viso, noveno, décimo, y la Cristina con 23, 22, suma el Chiclana Club de Fútbol, que es un décimo, duodécimo, Guadalcacín con 18 puntos. También empate en esa posición, duodécima, décimo tercera, con el Aroche Club de Fútbol como protagonista, décimo tercero, décimo cuarto, Torre Blanca, 17 puntos, zona ya de descenso para estos cuatro equipos, San José con 16, Alcalá, décimo sexto, con 15, también esos mismos puntos calcados para el Ciudad Jardín, penúltimo, y último, el Algabeño, el Atlético Algabeño con 13 puntos. La próxima jornada se van a enfrentar el Atlético Algabeño en la Isla Cristina, Cabecense, Torre Blanca, Espeleño, Chiclana, Club de Fútbol, el San José que va a recibir al Atlético Nubense, segundo partido consecutivo para el San Roque, en este caso, ante el Aroche Club de Fútbol en el que ya, bueno, ganaban en tierras onubenses en el San Mames de Aroche, goleada 4-0 y significaría evidentemente ya, bueno, pues el primer partido de la segunda vuelta, el sábado a las seis y media en el Manolo Mesa. Alcalá que va a recibir en su campo al Castilleja Club de Fútbol, el Viso al Guadalcacín, el Tomares que ejerce local frente a La Palma y el Cartaya también lo hará frente al Ciudad Jardín. Canal Deportivo Y nos vamos a la primera andaluza en el grupo gadietano. Con el San Bernardo que ha sumado un punto en San Fernando para cerrar la primera vuelta, el Sambers se trae a casa un valioso punto tras empatar a uno este domingo en su visita al estadio. Manuel Gómez Castro de San Fernando que es el feudo del Bazán. Grupo de Empresas, el colista del campeonato, los de Óscar León finalizan la primera vuelta del curso en la octava plaza de la clasificación a solo tres puntos de los puestos de la Liga de Ascensu. Un San Bernardo que se llevaba un trabajado punto en casa del Bazán, colista de primera andaluza, hizo lo más complicado el equipo de Óscar León que era ponerse por delante en el marcador y así lo afirma su entrenador con el que hemos hablado hoy fuera de micrófono y nos decía que bueno, pues no se supo gestionar la ventaja aunque durante el partido tenían el control y no eran capaces de generar ocasiones claras, sufrían en alguna que otra contra incluso con superioridad al quedarse con uno menos se encerraron a defender su resultado un punto fuera nunca es malo dice, pero está claro que se ha de mejorar mucho el rendimiento fuera de Alberto Umbría si quieren aspirar a algo más el tanto del Sánberg llegaba en los primeros minutos del segundo acto en el minuto 53 Acevedo está haciendo una muy buena temporada marcaba a la salida de un córner pero a falta de 10 minutos para el final del partido y en inferioridad numérica el Bazán por mediación de Ocaña empataba el choque vamos a repasar también los marcadores luego a continuación la clasificación en esta última jornada de liga la primera vuelta en primera andaluza en el grupo galitano vamos a ello victoria por 5 a 1 del torno al puerto real bueno ha sido sorpresiva de alguna manera esta victoria ante uno de los gallitos de la categoría el puerto real que llegaba con una flecha en la clasificación ganando casi todos los partidos de esta primera vuelta el Bejer Balompié perdía cedía en casa 0-1 ante el Tarifa buena la victoria para el conjunto del López Púa victoria 2-0 del Trebujena ante el Ubrique Unión Deportiva victoria de la Roteña en casa 2-1 frente al Villamartín derrota del Chipiona Club de Fútbol 2-1 en su campo frente a un renacido tesorillo que empieza ya a ver la salvación en la categoría el Bazán como ya saben empate a 1 frente al San Bernardo el Balón de Cádiz que empataba ante el Barbate 0-0 victoria del Jerez Industrial a domicilio frente al Algeciras B y victoria del Chiclan Industrial 2-1 ante el Recreativo portugués es líder el Jerez Industrial con 42 puntos le sigue el Puerto Real con 37 tercero el Balón de Cádiz con 31 cuarto el Trebujena Club de Fútbol con 29 28 suma el Ubrique que es quinto sexto el Torno 2009 con 27 pero también en séptima posición el Tarifa suma esos puntos 26 suman dos equipos el San Bernardo y la Roteña octavo y noveno décimo el Villamartín con 23 juntísimo Chiclan Industrial con 20 19 el Recre portugués dúo décimo décimo tercero Barroate con 18 décimo cuarto el Chipiona Club de Fútbol con 17 pero ojo que hay empate en estos puestos de zona de descenso en el que de momento parece que vislumbra ya la salvación el Tesorillo está en zona de descenso con esos 17 puntos también el Algeciras B empate a 17 puntos décimo sexto décimo séptimo el Bejer Balompié con 12 cierra la tabla el Bazán Grupo de Empresas Club de Fútbol con 12 puntos la próxima jornada se va a disputar el próximo día 19 con estos encuentros el Algeciras B que recibe al Chiclana Industrial Balón de Cádiz Aljerez Industrial el Bazán Grupo de Empresas hace de ejerce de local frente al Barbate el Chipiona Club de Fútbol va a recibir al San Bernardo de Oscar León la Roteña será el equipo local frente al Tesorillo el Trebujena se va a medir al Villamartín el Bejer Balompié ejerce de local frente al Ubrique el Torno 2009 jugará frente al Tarifa y el Puerto Real vuelve a casa para jugar frente al Recreativo Portuense Canal Deportivo Canal Deportivo Entramos ya de lleno en la segunda Andaluza con un brillantísimo Club Deportivo Guadiaro 3 a 1 ha ganado en el último partido de la primera vuelta es el líder indiscutible además campeón de invierno en el equipo de Sergio Mena que ganaba con autoridad 3 a 1 al equipo de la estrella portuense por cierto buen equipo se lo puso muy complicado en la primera parte también en la segunda donde el Guadiaro ya rubricaba el tercer gol se lo vamos a contar enseguida 45 puntos que suma el conjunto del Club Deportivo Guadiaro número de campeón de invierno número de ascenso además estos fueron los resultados en esta nueva jornada la última de la primera vuelta el Racing Club portuense que ganaba 5 a 2 frente a la Juventud Soluqueña Medina Balompié y Gédula quedó el marcador favorable al Medina 2 a 1 Divina Pastora 2 San Fernando B 1 Los Cortijillos empataba a 2 frente al Algaida el Espera que ganaba 3 a 2 al Alcalá del Valle como ya saben el Guadiaro en la Unión firmaba un sensacional 3 a 1 3 puntos en juego muy valiosos frente al Estrella portuense el Rivera no pasaba del empate frente al Jerez Deportivo B el próximo rival del conjunto del Club Deportivo Guadiaro primer encuentro de la segunda vuelta San José Obrero y Caño Herrera empataron a 2 y también mismo resultado Calcado empata 2 Tablas entre el Rayo Saluqueño y Cruz Roja Jerez líder el Guadiaro con 45 puntos le sigue el Cortijillos con 38 tercero el Jerez Deportivo B 32 cuarto el San Fernando B con 31 quinto el Algaida con 30 sexto el Racing Club portuense con 28 en la parte baja vamos con el Rayo Saluqueño decimo cuarto que suma 17 puntos pero también ojo con el Medina Balompié que es el decimotercero que no se nos olvide decimoquinto Divina Pastora también con 17 puntos todo muy comprimido el Espera Club de Fútbol ya en descenso también suma 17 puntos es el equipo que marca la frontera del descenso decimo séptimo el Juventud Sanluqueña con 12 San José Obrero Escolista con 11 puntos la próxima jornada estos serán los partidos correspondientes para la jornada decimo octava el San José Obrero se va a medir al Rayo Sanluqueño el Rivera ejerce de local frente al Caño Herrera el Guadiaro vuelve a la Unión frente al Jerez Deportivo B el Espera Club de Fútbol recibe a la Estrella Portuense el Cortijillo se va a jugar en casa frente al Alcalá del Valle Divina Pastora Algaida Medina Balompié San Fernando B Racing Club Portuense Gédula y Juventud Saluqueña Cruz Roja Jerez Canal Deportivo Vamos con lo que ocurrió en el partido de este domingo en el Municipal La Unión en 3 a 1 al Estrella Portuense los de Guadiaro y terminan la primera vuelta líder con 45 puntos así que regresaba de nuevo este fin de semana en el Grupo Gaditano de Segunda Andaluza con los primeros encuentros del recién estrenado año y último de la primera vuelta en el caso del Guadiaro reafirma el liderato en la categoría tras una merecida victoria 3 a 1 ante un buen Estrella Portuense los de Sergio Mena afrontaban este domingo por la tarde en casa el último partido de esta primera vuelta del curso frente a una Estrella Portuense que se lo puso muy complicado durante los 90 minutos del choque una Estrella Portuense que jugó muy replegado y encerrado en su área encajaba el primero de los tres tantos del conjunto Granota a los 23 minutos de juego Albi Carrasco una vez más ahí estaba con la caña preparada fue el autor del gol local en ese minuto en el 23 seguidamente en el 25 Juanjo Pérez lograba de nuevo perforar la puerta de Garrido para hacer el 2 a 0 Borja Recio respondía con otro gol para el conjunto visitante en el minuto 35 de partido que le daba la posibilidad de meterse en el partido a su equipo a la Estrella Portuense en la segunda parte volvía a dominar el juego el equipo Granota producía muchísimas jugadas de bella factura con muchas ocasiones de gol de hecho hubo dos disparos que se estrellaron en los palos de la portería rival casi al final de los 90 minutos del encuentro ahí estaba Nico Bezares para marcar el 3 a 1 definitivo para un guadiaro haciendo justicia a lo desarrollado en el partido de esta forma termina como decíamos una gran primera vuelta con pleno de victorias en el municipal La Unión el Sergio Mena entrenador del guadiaro ha querido valorar el excelente primera vuelta que ha realizado su equipo en la que ha firmado un total de 45 puntos que son muy importantes aumentando así la ventaja tras el pinchazo de algunos de los equipos que preceden a los Granota en la clasificación Mena ha destacado que el guión a seguir la hoja de ruta a seguir en la inminente segunda vuelta del campeonato es el mismo para poder lograr el objetivo del ascenso donde no cabe relajación alguna dicho de la hoja de ruta de la hoja de ruta de la hoja de ruta con la enminente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canal San Roque Radio 89.6 FM Canal Deportivo Aquí estamos de nuevo con la información del deporte Esto es Canal Deportivo en Canal San Roque Radio Enhorabuena a La Cañada que se ha proclamado campeón de la Liga Provincial Interclubes de Cádiz En 2019 el Club de La Cañada campeón provincial de este año ya terminado finalizado en la gran final disputada Este sábado en el Club de Golf Campano donde se dieron un total de 11 equipos participantes La Cañada se presentaba como el gran favorito al haber terminado la Liga Regular de 20 jornadas en la primera posición Con 4 puntos sobre el segundo monte en medio en este caso por lo que solo necesitaba rematar la faena en campano Los jugadores de La Cañada capitaneados por Andrés Lara lograron el segundo puesto por equipos en la gran final Por lo que sumaron 3 puntos más a su casillero proclamándose gran campeón del torneo con 62 puntos y medio Montemedio no logró sumar en campano y terminó la Liga con 54 puntos El club anfitrión campano ganó la jornada del sábado logrando 5 puntos que le permitía terminar la Liga con 54 puntos El equipo de La Cañada que ya hemos dicho señalado que está capitaneado por Andrés Lara Estuvo formado en campano por Iván Sánchez, Manuel García, José Mari Carreras, Juan Rodrigo Gil, José López Moncayo Que recientemente lo saludé, un saludo para López Moncayo, pedazo de jugador en Scratch y Pitch and Patch Pero también estaba Carlos Agüera, Francisco Funes, Antonio Ocho Teco, José Ledesma, Eloy Benítez y Fernando Mato La plantilla de jugadores que la completan Eladio Santiago y Rodrigo Cuadrado ausentes el sábado por motivos personales La clasificación final de la Liga Provincial Interclubes de Cádiz 2019 ha quedado así finalmente Primero La Cañada con 54 puntos Montemedio 55 con 25 Campano 54 Cuarto La Estancia con 45 Quinto Novo Mar con 44 con 75 Sexto Arcos con 40 Séptimo Santi Petri Hills con 35 y medio Octavo Novo Centro con 33 puntos con 75 Noveno Sherry Golf con 32 y medio Décimo Villanueva con 32 y 25 Y la última posición Monte Castillo un décimo con 29 y 25 Ojo porque a nivel individual en la competición por Scratch en la gran final También el primer premio fue para La Cañada correspondiendo a Iván Sánchez El tercer puesto fue para José Ledesma El cuarto para Juan Rodrigo Gil Y el quinto para José López Moncayo Así cuatro jugadores de La Cañada finalizaron entre los cinco primeros del ranking La categoría estaba el Ford En primera categoría el vencedor fue Iván Sánchez con 36 puntos Juan Rodrigo Gil fue cuarto con 34 Y José López Moncayo quinto con 33 En segunda categoría ya para finalizar Manuel García Martínez fue segundo con 36 puntos Siendo ya quinto clasificado José Mari Carreras con 34 puntos Enhorabuena a todos Pedazo de temporada han hecho La natividad de Granación ¡Suscríbete al canal! ¡Cerca de ti! Vamos a hablar ahora de un campeón, campeón en lo personal, en lo deportivo, de Óscar Higuera. Tenemos entrevista con el Concertada. Han llegado cansados del campeonato de España. Nos habían hecho un hueco, pero tenemos que hablar de él porque ha hecho triplete en el campeonato de España de ciclismo adaptado. Un tropasito más para llegar en buena forma, en buena línea, a la clasificación final para los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Y es que las finales de velocidad y kilómetro CRI para tandems y kilómetro CRI scratch para bicicletas. Ya ha puesto el punto final a la edición 2020 en el campeonato de España de ciclismo adaptado en pista que se ha celebrado en el velódromo de Galapagar. Ahí ha estado el sanroqueño Óscar Higuera y ha hecho triplete. Ahora les vamos a contar por qué el campeonato de España de ciclismo adaptado en pista ha vivido su segunda, última jornada el sábado en ese velódromo de Galapagar. Frío, intenso, donde se resolvían los títulos nacionales de velocidad y kilómetro CRI para tandems, así como el kilómetro CRI y scratch para todas las clases de bicicletas. Día muy frío, como decíamos, nos dicen desde la Federación Española de Ciclismo que da comienzo con las finales de velocidad para tandems en las que dos parejas favoritas habían cumplido con los pronósticos y se habían hecho con la victoria, aunque con escaso margen con respecto a sus adversarios. Tres décimas más rápido, 13,459 por 13,790 centésimas han completado los 200 metros. Kuki López e Irene Méndez con respecto a Benítez y Casas para hacerse con el oro por un margen aún más reducido. Se decidía el título masculino, Ávila Font había marcado un crono de 10 segundos con 895 centésimas por 11,61 que había obtenido Bellini Martín para hacerse con la plata. El bronce ha sido para los catalanes Ester y Juan. Y ahora sí, Eduardo Santas ha sido el más fuerte en la clase C3 superando al velocista Amador Granados. El madrileño Jaime Andrés que se ha subido al segundo puesto del cajón y tercer peldaño del podio respectivamente Oscar Higuera. El de San Roque al igual que sucediera en la jornada del viernes, la persecución individual ha sido el más fuerte en la clase C4 en la prueba de kilómetro por delante de Israel González y de Jorge Orejón. Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la participación del campeón del mundo Alfonso Cabello que no decepcionaba a los asistentes pues el de Andalucía. El Andaluz había ofrecido una sensacional carrera, un sensacional registro de 1,06 con 0,20 para hacerse con el mayor de campeón nacional de España por delante de Pablo Jaramillo y de Rubén Tan. Con lo que respecta a las clases para féminas también tenemos que hablar de Claudia Grau que se ha hecho con el triunfo en el C3 y Miriam Martínez en C5. Más para Oscar Higuera que ha hecho triplete la prueba encargada de cerrar este nacional y ciclismo adaptado en pista han sido las finales de Scrap que han contado con dos claros denominadores, Ricardo Ten y Oscar Higuera. La primera de las finales agrupaba a los ciclistas de las clases C1, C2 y C3 mientras que en la segunda se han medido los pertenecientes a las clases C4 y C5. En este caso Ten, C1 e Higuera en C4 han mostrado su superioridad para imponerse en el global de sus respectivas mangas en las que además se han coronado como campeones de España. Maurice Eckler en C2, Jaime Andrés en C3 y Rubén Tanco y Miriam Martínez en C5. Los podios en las pruebas de Scrap los han completado Juanjo Méndez y Carlos Mossos en C1, Xavier Caballol, Michael Alonso en C2, Aitor Oleaga y Aritz Martitena en C3, Pedro Sánchez Migallón y Jorge Oregón en C4 y también Manuel Pérez y Manuel Moyano en categoría C5. La clasificación por escuadras, la primera posición ha sido para Hyundai Kio Car de Estrell que ha acumulado ocho medallas de oro. En segunda plaza ha concluido la selección madrileña con cuatro oros, tres platas y diez bronces mientras que en la tercera posición se ha quedado para la selección catalana con cuatro oros, seis platas y dos bronces. Todo lo que ha acontecido en este campeonato de España de ciclismo adaptado lo han podido seguir en las redes sociales, en el hashtag ceaadaptadopista20 y obviamente también en la página de la Real Federación Española de Ciclismo Adaptado. Bueno, tenemos unas palabras de Óscar Higuera, Cacho Triplet en este campeonato de España. Esto es lo que nos decía Previviente. Llegamos a noche a Portugal, pues fue terminar el campeonato de España y nos vinimos aquí a Portugal. Claro, llegamos tarde. Nos hemos levantado, hemos desayunado y nada, hoy tengo descanso, pero vamos a organizarlo todo un poco. Y la verdad que, a ver, el campeonato muy bien, las sensaciones muy buenas. De cara al Mundial, los tiempos los hemos mejorado del año pasado y hemos ampliado el abanico de pruebas también. Antes solo me había centrado en las pruebas de velocidad y ahora voy a hacer las de medio fondo, que va a ser, que hay una prueba este año que es el Omnium, que consiste en englobar a todas las pruebas. Entonces, muy bien, con la prueba de kilómetro, el Scratch también lo gané y la persecución. Y en el Scratch gané a la categoría 4, que es la mía, y la 5, que es la superior. O sea, gané, le saqué una vuelta acá a todos. O sea, que muy bien, muy bien. De cara al Mundial, súper motivado, más que nunca y mucho mejor preparado que el año pasado. Claro, y también un año más de rodaje y muy bien, tío. La verdad que es súper bien. Muchísimas gracias, Óscar. Mundial en pista y también, bueno, pista en persecución también luego para el Mundial en carretera, que es la previa ya para la puntualización, los puntos necesarios para estar, para el ser o no ser, en los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Tokio. Hasta aquí el Tiempo del Deporte. Volveremos en los próximos servicios informativos. Esto es Canal Deportivo. Gracias por haber estado ahí. Recuerden que tienen más información, si así lo prefieren, en redes sociales, donde tenemos presencia en servicio público, pero también en sanroque.es, multimedia sanroque.com y en YouTube. Canal Deportivo. Canal Deportivo. Canal Deportivo. Canal San Roque. Radio Televisión Municipal. Canal Deportivo. Gracias por ver el video.